Bienvenidos de nuevo al canal de SoloBici. Hoy probamos una de las bicicletas de ciclismo de carretera de alto rendimiento más potentes de la temporada, la nueva Megamo Pulse 2025. Es evidente que en los últimos tiempos en Megamo se están haciendo las cosas muy bien. La firma gerundense es capaz de identificar las necesidades de su público objetivo y desarrollar productos sofisticados y muy tecnológicos en un rango de precios competitivo. Y la nueva Pulse es un reflejo inmejorable de esta estrategia. Se trata de la tercera generación de esta plataforma, pero es una apuesta más firme que nunca por el segmento que se conoce popularmente como Aerolite, bicicletas de perfiles aerodinámicos pero más ligeras y versátiles que los modelos más específicos contra el viento. Para Megamo esta bicicleta es el culmen de un desarrollo que ha necesitado casi una década. Ha sido creada por el laboratorio Road Performance Tech Lab y la marca ha recurrido a la mejor tecnología de la industria para su fabricación. El cuadro está elaborado en carbono, pero mezclando tres tipos de fibras diferentes, con refuerzos en las áreas necesarias y aligerando secciones estratégicas para lograr un comportamiento muy equilibrado entre rigidez y absorción, tal y como veremos más adelante. Su diseño es clave y cambia notablemente respecto a su predecesora. Megamo afirma que en esta Pulse han llevado la aerodinámica al siguiente nivel. Como vemos, sus tubos están mucho más perfilados que en la versión anterior. Desde el cuadro hasta los componentes, pasando por la horquilla y se ha apostado de lleno por la integración. En Megamo han trabajado con simulaciones de dinámica de fluidos computacional, analizando la incidencia del aire en múltiples condiciones y ángulos de entrada, hasta dar con un cuadro más afilado que reduce la resistencia al viento frontal y también lateral. Por supuesto, la firma de Girona se ha apoyado también en pruebas de campo con sus atletas profesionales. El resultado es la bicicleta con mejor coeficiente aerodinámico desarrollada jamás por Megamo. Un 6,1% superior a su antecesora. En marcha se traduce en 12,5 vatios más rápida a una velocidad sostenida de 40 km por hora. La integración se da a la mano con la aerodinámica en esta Pulse. En la horquilla, por ejemplo, el diseño es más plano y ancho y es un punto vital de la bici, puesto que supone el primer contacto con el viento. Además, se ha integrado la pinza de freno en la zona trasera e interior, mejorando la estética y la aerodinámica. Lo mismo sucede con el cockpit. Es un manillar de carbono integrado con la potencia con el cableado totalmente oculto. Es ligero, pero también muy cómodo. Megamo ha trabajado la ergonomía de este componente pensando en largas jornadas de pedaleo. La tija también contribuye a la mejor aerodinámica de la Pulse. Ahora es de diseño plano, más refinada y favorece una mejor transmisión de la potencia de la pedalada. El peso del kit de cuadro completo, con la pintura y todo el hardware, es de 1.122 gramos en talla M. La Megamo Pulse 2025 llega con una completa gama compuesta por nada menos que 9 montajes y un precio de partida de 2.799 euros. Todos los modelos comparten el mismo cuadro y no hay, por tanto, diferentes niveles de carbono en base a su rango de precio. Un punto a su favor. Además, todos los modelos, salvo el de entrada de gama, están disponibles en 4 colores diferentes de serie, incluyendo este espectacular diseño que mezcla negro mate con un rojo brillo muy atractivo. Nuestra unidad de test es la Megamo Pulse 01 y cuenta con un equipamiento extraordinario. Y eso que por encima todavía hay un modelo superior, la Pulse 00 Access. De ella, destacamos en primer lugar el grupo de transmisión Shimano Dura Ace al completo, con un desarrollo versátil que combina platos de 52-36 dientes con un cassette de 12 coronas y 11-30 dientes. Cuenta también, y esto es un punto a su favor, con un potenciómetro integrado de medición en ambas bielas. Lástima que no se haya apostado por una longitud de bielas de 170 milímetros, siguiendo la tendencia actual, en lugar de los 172,5 milímetros de nuestra bici de test en talla M. Un elemento clave de esta Pulse 01 es, sin duda, el juego de ruedas DT Swiss ARC 1100. Son la última innovación de la firma suiza en ruedas de alto rendimiento y se han desarrollado para optimizar la aerodinámica, conservando el control incluso con viento cruzado. Se ha optado por un perfil generoso en la llanta de 50 milímetros y vienen equipadas con bujes 180 de rodamientos cerámicos. Inmejorables. Ambos aros están acompañados por un juego de cubiertas Pirelli P0 Race con un ancho de nada menos que 30 milímetros, delante y detrás, dejando claro que estamos ante una bicicleta de presente y de futuro. Un sillín superdeportivo como el Selle Italia SLR Boost pone la guinda a una bicicleta que ha arrojado un peso en nuestra báscula de 7,4 kilos en talla M y con cámaras. Una cifra que, aunque no es el peso de una escaladora, desde luego es impresionante a jugar por las dimensiones de los tubos aéreo, el perfil de las ruedas, las cubiertas anchas y la presencia del potenciómetro. Su precio es de 9.199 euros. Una cifra elevada, sí, pero mucho más contenida que otras propuestas similares del mercado. Su comportamiento en marcha viene determinado, en buena medida, por la geometría. De nuevo, Megamo ha aplicado importantes cambios respecto a la anterior generación Pulse. La versión 2025 tiene mayor alcance, la pipa de la dirección es más corta y las vainas son ligeramente más largas. Además, Megamo ha desarrollado una geometría específica para cada talla y, de hecho, el manillar tiene unas medidas concretas de anchura y de longitud de la potencia en cada talla. Como consecuencia, adoptamos una posición tendida, muy deportiva, sobre la que podemos rodar acoplados fácilmente e imprimir potencia en las bielas aprovechando todas las ventajas aerodinámicas que nos ofrece. Sin duda, los aros de alto perfil colaboran a la hora de ganar inercia fácilmente, aunque es cierto que con viento lateral hemos sufrido más de lo que promete la marca. Sin embargo, lo que más nos ha gustado de la Megamo Pulse es todo lo que no tiene que ver con la aerodinámica. Es una bicicleta muy rápida, rígida y reactiva, algo que podíamos imaginar solo con ver sus formas. Pero nos ha cautivado lo completa que es más allá de este contexto. El cuadro está trabajado para conceder una ligera filtración de irregularidades y, junto a sus neumáticos de amplio grosor, lo hemos agradecido en rutas largas. Además, se siente muy ligera y el cuadro es compacto, lo que invita a afrontar subidas con su altura y agilidad, en lugar de la torpeza asociada a bicis 100% aero. Bajando, la bicicleta clava la trazada con precisión quirúrgica y se maneja francamente fácil, gracias a la estabilidad que nos otorga la distancia entre ejes. Estamos, por tanto, ante una de las bicicletas de alto rendimiento más completas del momento. No es solo un aero, es mucho más, y su diseño la convierte en un auténtico objeto de deseo. Y ahora cuéntanos, ¿qué te parece la nueva Megamo Pulse? Te leemos en los comentarios de este vídeo. Y, como siempre, recuerda que si quieres saber más sobre esta bicicleta, sus montajes, sus pesos y sus precios, puedes leer un test completo en solobici.es. No olvides darle a me gusta y compartir el vídeo. ¡Hasta la próxima!